El primer gol de la temporada El primer gol de la temporada El primer gol de la temporada ¿Cómo te lo ha dicho el míster y cómo te ha sentido en esta primera titularidad? No, estuve trabajando esta semana Los primeros partidos no me tocó de titular Porque Edu lo estaba haciendo muy bien Y bueno, este partido la verdad que el míster quiso cambiar Algunos delanteros arriba Como Baeza también Y nos enteramos ahora en el vestuario Pero bueno, como te digo Sea yo, sea Edu, sea el que le toque Estamos todos juntos Y tenemos que tirar todos para el mismo lado Porque es lo más importante El aspecto negativo es que no habéis conseguido la victoria Que la habéis merecido en la segunda parte Pero el aspecto positivo es que os habéis levantado un golpe Porque igual ha llegado siete minutos después Y que la sensación es Que este es el camino a seguir, ¿no? Sí, sí, la verdad que teníamos ese reto De que no sabes si nos hacían un gol en la primera parte o en la segunda O golpeaban ellos primero Tratar de reponernos lo más rápido posible Lo pudimos hacer Era algo que no lo propusimos Así que la verdad que estamos muy contentos por ese paso Sí que faltó al final rematar el partido Para conseguir los tres puntos Pero bueno, este es el camino Y la verdad que con trabajo lo vamos a conseguir en el partido que viene Ha generado este gol y este empate Por las sensaciones, más confianza en el vestuario De revertir la situación De saber que el equipo sí que puede competir Y que sí que puede ganarle a cualquier rival Porque era hoy un estadio complicado Con un equipo que venía de ganar al Sevilla Atlético Y el que ha tenido dos o tres ocasiones para llevarse la victoria Sí, bueno, es el gol por mis compañeros Por el esfuerzo que hago todos los días Por el esfuerzo que hacen mis compañeros todos los días Porque sabíamos que desde el primer minuto Teníamos que salir a luchar A matar por el Jerez Y bueno, pude conseguir el gol Como te digo, me queda la espina a mí A todo el grupo De tratar de conseguir los tres puntos que no pudimos Pero bueno, el partido que viene espero poder ganar ¿Y cómo está el vestuario? ¿Cuál es la sensación cuando habéis entrado Después de ese empate? El vestuario la verdad que está unido Está con fuerza, con más fuerza que nunca Hoy la gente que vino la verdad que me impresionó mucho Siempre animando en todo momento Íbamos perdiendo, seguían animando Y la verdad que si estamos todos juntos Todos unidos Y tiramos todos para el mismo lado Cosas buenas no van a pasar en la temporada Se parece esta afición a la de Argentina Cuando viene un mundial, ¿no? Sí, sí, sí La verdad que es una afición que siempre está Hoy cuando llegamos en el bus La verdad que me impresionaba Le mostraba vídeos a mi familia Y no podía creer lo que estaba viviendo Así que la verdad que muy contento Por la afición que tenemos Y no podía creer lo que estaba viviendo Y no podía creer lo que estaba viviendo